¿Cómo conociste a Alexis? Yo lo conocí en Mega. Cuando me fui del 41 empezamos a trabajar juntos en Mega y empezamos a hacer, le hicimos un videoclip que se llama Cariñito y yo estaba muy bonita cuando eso. Sí, claro, claro. Yo estaba muy bonita, yo era cachetoncita. Cachetoncita, sí. Y ahí nos conocimos y empezamos una amistad primero, una profunda amistad. Siempre se empieza por una amistad. Sí, siempre, tú sabes. En el caso mío, una amistad, claro, primero una amistad y no sé qué. Y después uno se va complicando. Pero bueno, esa complicación me ha salido bastante complicada y hagamos 12 o 13 años complicados ya. Qué bueno. Con mucho tiempo. ¿Quién le disparó aquí en Claude? Él me un poco, yo estoy confundida. Porque él es muy penoso, él no es disparador. No, él es tímido. Él es como yo, él es zorro. Sí. Él es miradita, mensajito. Esa bodrilla que está... Conversaciones interesantes. Exactamente. Y él se queda así como... Y cómo se queda como mareada. Ay, exactamente. Pero, pero, fíjate, no lo hacemos de mala onda. Lo hacemos porque tenemos un interés marcado de verdad en eso. Lo hacen por varias. La razón principal por lo que lo hacen es porque tienen una edad. Han vivido tanto, tienen tanta experiencia que, o sea, creo que ustedes... Si hay alguien que sabe que ustedes, esa edad que ustedes tienen que es maravillosa, y dicen, yo voy a empezar por aquí, voy a hablar de este tema, las voy a deslumbrar por aquí y ya después... Eso es la edad de la cabrona. Ajá, así mismo es. No, en serio. Yo estoy entrando ahora, ya tengo eso dominado también. Sí, no, bueno, claro. Tantos años al lado del tigre, imagínate tú, por supuesto, claro. Pero a mí me gusta esa onda. ¿Sí? A mí me gusta... ¿Tú eres de enamorar como romántico o eres más de... Yo soy un desastre. ¿Verdad? Yo, no, no, yo soy... O sea, soy un tipo de... Pero de detalles. Pero, lo primero que hago, lo primero que hago es... Yo sé que es siempre meditar, todo va surgiendo, pero más o menos, ¿cuál es tu modo de operación? Apoyar, ayudar, aconsejar. Consolar. Consolar. Yo soy un muy buen consolador. ¿Eres un consolador? Sí. Bueno, yo he llorado contigo, Cali. Sí, es verdad. Hemos llorado juntos. Es verdad. Bueno, no lloras de llorar, pero sí hemos sido... En ciertos momentos nos hemos consolado. Sí, es verdad. En buena onda el uno al otro. En muy buena onda. De verdad que sí. Nos sentábamos en el parqueo del 41 a meter muelas y nos ayudábamos muchísimo. Cierto. Pero son estrategias que uno utiliza para saber si la otra parte de allá... Está lista. Está interesada. Claro. Primero está interesada. Si no está interesada, pues tú haces así. Aunque mantengas una amistad, esta es historia. Bueno, ya te apartas del rumbo que te deberías llevar. Sí, pero uno va como mojando el pincel, mojando la brocha. Ajá. ¿No? Sí, claro. Con la que vas a dibujar. O sea, mojas el pincel, buscas el color adecuado. Exacto. Pones la puntica y bajas el lienzo. Exacto. Ajá. Bajas el lienzo y vas estructurando. Voy a ir dibujando el paisaje. Va trabajando. A veces, a veces sale bien, a veces sale mal. Claro. Porque a veces la otra... Uy, la brocha cae completa. Exactamente. La otra parte dice... Uy, no entra la brocha. A mí no me interesa el dato en un canal. Y yo, bueno, una linda amistad y no pasa nada, por supuesto.